Uh, 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 bailan los caballos, cantan las gallinas, Julio está jugando y Cocoricó está comenzando, es la hora de Cocoricó, juguemos todos con Julio, ya está Julio en la granja y sus amigos del corral, cantando un rock rural, Cocoricó, Julio en la granja y sus amigos del Cococorral, Cocoricó, Cocoricó. Mmm, ay, 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 me cansé. Sí, yo también, Lilica. Sí, yo también. Y ahora, Lipio, ¿qué podemos hacer? No tengo ni idea, Julio, no sé. Decime, Lilica, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Quieres saber? Sí, quiero. No tengo la menor idea. Ay, caramba, 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 jugamos a la escondida y ahora no sabemos qué hacer. Sí. Ni una sola idea. A ver, déjame pensar. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué podría hacer? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Al huevo podrido? No, 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 a la mancha. ¿A la mancha? ¡Qué buena idea, Lilica! Bueno, bueno, dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quién va a hacer la mancha? Dale, dale, dale. Pero yo, pero... Ay, caramba, caramba, caramba. Yo no quería hacer la mancha, pero bueno. ¡Ahí voy, chicos! ¡Dale, corre! ¡Ahí, te voy a agarrar, Lilica, te voy a tocar! ¡Alipio! ¡Ay, vení para acá, Lilica! ¡Ya, ya, ya, ya voy, ya voy! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a escapar, me escapo, me escapo. ¡Te toco, te toco, te toco, te toqué! ¡Ay, Julio! Siempre me terminas agarrando. ¡Ja, ja, ahora vos sos la mancha, ahora vos sos la mancha! ¿Ah, sí? Pero me cansé. Pero... Estoy cansada. Yo también. ¡Ay, yo quería seguir jugando! Bueno, podemos ir a tomar un vaso de agua y después seguimos jugando un ratito más. Buena idea, Lilica. Estoy muerto de sed. Ay, mi abuela dice que hay poca agua, pero que igual no va a tardar en volver. ¿Poca agua? ¿Pero cómo va a faltar agua en este mundo lleno de agua? Mmm, en el desierto nunca hay agua. Sí, pero acá no estamos en el desierto. Acá hay arroyos, ríos, lagos. Acá hay agua para tirar para arriba. Así es, Alipio. Pero para tomarla, primero hay que tratarla. Y sí, pero yo siempre traté muy bien al agua. Le digo buenos días, buenas tardes, si me voy a bañar pido permiso. No es eso, Alipio. No es ese tipo de tratamiento. El agua tiene que ser filtrada para sacar todos los microbios que pueda llegar a tener. Uy, no, pero yo tengo sed. Tardará mucho en volver el agua. Ay, eso no lo sé. Bueno, si no hay agua, tomemos licuado. Pero para ser licuado necesitamos agua. ¿En serio? Claro, sí. Para el licuado hay que mezclar la fruta con el agua. Ay, caramba. Bueno, entonces tomemos un té. Para poder hacer un té también se necesita agua, Alipio. Pero si el té no lleva fruta. No, pero para hacer el té necesitas un saquito de té y mezclarlo con agua hirviendo. Ay, caramba. Pero para todo hace falta agua. No me van a decir que para cocinar también necesitan agua. Y sí, Alipio. Pero qué cosa de loco. Ay, preguntémosle a mi Abu si volvió el agua. Dale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, rápido. Esperame, Lilita. Dame, Abu. Dame, dame, dame. Bueno, bueno. Pero qué sed. ¿Sabes qué pasa, Abu? Corrimos un montón y nos dio sed. Y con esto de que no había agua nos dio más sed todavía. Sí. Menos mal que ya volvió, ¿no? La verdad que sí. Ojalá que no vuelva a faltar el agua nunca más. Bueno, volvamos a jugar, chicos. ¡Vamos! No sé. Yo todavía sigo cansada. Sí, la verdad es que yo también. Ay, ya sé. Voy a buscar las acuarelas que me regalaron y vamos al granero a pintar y a divertirnos. ¿Podemos ver cómo pintás? Sí, obvio. Eh, Abu, ¿me puedo llevar un poquito de agua acá? Claro, Julio. Julio, también para pintar se necesita agua. Ay, claro. Si no, ¿cómo mezclás la pintura y limpias el pincel? ¿Con agua? ¡Con agua! ¡Ah, entendí! Vamos, vamos. ¿Qué es lo que estás dibujando, Julio? Sí. Ah, Lilica, la maestra nos pidió que hiciéramos un dibujo sobre cómo se consigue agua acá en la granja, ¿sabés? Julio, todo el mundo sabe que el agua viene del pozo, del río y del lago. Ah, acá en la granja es así, Alipio. Pero en la casa de mi amigo Patricio, el agua viene de un tanque que está en el techo. ¡Ey, chicos! ¡Miren lo que pasó! ¡El agua se puso verde! Sí, claro, claro, Alipio. Porque Julio limpió el pincel en el agua y entonces se tiñó del color de la pintura. Ah, es que estoy pintando con acuarelas, entonces tengo que usar mucha, mucha agua. ¡Eh, acuarela! Sí, mira, se usa un poquito de pintura, después se pasa el pincel con agua y entonces queda así, con esos efectos geniales. Me gusta pintar con acuarelas. Sí, Julio, pero el dibujo queda todo mojado, ¿no es cierto? Ay, pero después se seca. ¿Después puedo pintar yo también? ¿Puedo, puedo, puedo, puedo? ¡Claro, Liliquita! Caramba, pintura con agua. Eso sí que nunca lo había escuchado. Hablando de agua, ¿saben que ayer tuve un sueño muy raro? ¿Un sueño muy raro? ¡Me encantan los sueños! ¡Contámoslo! Bueno, casi, escuchen. Cuando me desperté, fui directo a la cocina. ¡Abu! ¡Abu, abu! ¡Abu, abuela y agua! No, el pozo tiene algún problema. ¡Ay, Abu! ¿Pero qué vamos a hacer? No lo sé, Julio. Ni siquiera puedo hacer la comida. Y tampoco, tampoco me puedo bañar. Tampoco. ¡Y ahora! Imagínense si faltara el agua acá en la granja. Pero, pero, Julio, ¿te parece que de verdad puede llegar a faltar agua en la granja? ¡Ay, claro que no, Antonio! Ah, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? ¡Ay, Antonio! Cuando me desperté, fui corriendo a hablar con mi abuelita. ¡Abuela! ¡Abu! ¡Abuela, abuela! ¡Hay agua, abuela! ¡Decime! ¡Claro que sí, Julio! ¡Ay, qué suerte! ¿Qué pregunta? ¡Ay, abuela! Lo que pasa es que soñé que no había agua en la granja, porque el pozo no estaba funcionando bien o algo así. ¿Eso podría llegar a pasar, abuela? ¡Claro que no, Julio! ¡Acá hay mucha agua! ¡Quédate tranquilo! ¡Qué bueno, abuela! ¡Qué bueno saber eso! ¡Ay, fue una pesadilla! ¡Ay, sí! ¡El agua nos saca la sed! ¡Sí! Y no es solamente para tomar. ¿Cómo haríamos? Para bañarnos sin agua, ¿eh? ¡Sí! ¡O para regar las plantas! ¡O para lavar la ropa! ¡Sí! ¡Y para hacer la comida! ¡Sí! ¡Ni siquiera este dibujo existiría sin agua! ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡El agua se usa para un montón de cosas, entonces! ¡Oya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Má! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué gritas así? ¡Mamá! ¡Se habrán terminado las nubes! ¡Ja, ja, ja! ¡Astolfo! ¡Las nubes nunca se terminan, querido! ¡Pero, mami! ¿Y si se termina toda el agua que hay en las nubes? ¡No, Astolfo! ¡El agua siempre vuelve al cielo! ¡Eh! ¡Pero cómo! ¡Porque llueve al revés, mamá! ¡No, Astolfo! ¡El calor hace que el agua se convierta en vapor! ¡Entonces vuelve al cielo y se forman las nubes! ¡Después vuelve a llover! ¡Así como está en este librito! ¡Mirá! ¡No entendí nada! ¡Pero vos estás muy, muy seguro de que no va a faltar agua, Julio! ¡Ay, seguro, Antonio! ¡Podés parar un poco! ¡Hay muchísima agua acá en la granja! ¡Está el lago! ¡Es cierto! ¡Y el río también! ¡Pero el agua del lago se puede tomar, Julio! ¡Ay, no, Antonio! ¡Pero está el agua del pozo! ¡Mirá si te explico mejor! A ver, escuchá. ¡Qué lindo! El pozo agarra el agua que está allá debajo de la tierra y la trae para arriba. Y esa agua sí se toma. ¡Eso! ¡Entonces no va a faltar agua! ¡Ay, creo que eso no va a pasar, Antonio! Sobre todo si hacemos lo que la maestra me enseñó. ¿Qué cosa? Economizar. ¡Ah, bueno! Sí. Yo, por ejemplo, cierro la canilla cuando me lavo los dientes. Y recién la abro cuando me enjuago. Mi abuelo no deja la manguera abierta todo el tiempo. Solo cuando hace falta. Lo mismo hace mi abuela. Abre la canilla solo cuando va a usar el agua. ¡Chicos! ¡La merienda! ¡Viva! ¡Vamos a merendar! ¡Vamos, vamos, vamos! Agua. Las vamos para tomar. Agua. Hace la planta crecer. Agua. Que cocina el puré y lava los platos después. Cuando está en la pava se calienta, se calienta, se convierte en vapor. Cuando va en la arena se enfría, se enfría, se enfría, se enfría. ¡Yayayayay! Y se hace hielo, hielo. Por eso nos gusta decir. Sin agua no se puede vivir, sin agua no se puede vivir, sin agua no se puede, no. Nos convertimos en arena, desparramados abajo del sol. La lluvia cae sobre el tejado, deja todo mojado y hace un ruido exagerado. Después de la lluvia viene el sol y queda todo sequito. El agua que cayó vuelve al cielo, volando como un pajarito. Vuela y se convierte en nube. Nube blanca parece de algodón. Nube negra tira rayos sin truenos. Y miles de gotitas van cayendo desde arriba. ¿Qué es? ¿Qué es? Cae de pie y corre de costado. ¿Qué es? Es la lluvia que cae sobre el tejado, deja todo mojado y hace un ruido exagerado. En la naturaleza las historias son así, vuelven al principio cuando llegan al fin. En la naturaleza las historias son así, vuelven al principio cuando llegan al fin. Bailan los caballos, cantan las gallinas. Julio está jugando y Cocorico se está marchando. Se ha acabado Cocorico. Es la hora de partir, 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 partir. Julio está en su casa y sus amigos en el corral. Te dicen chau 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 Cocorico. Chau 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 Cocorico. Chau 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 Cocorico. Cocorico. ¡Dos amigos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Y otra más! ¡Ja, ja, 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 ja! Bailan los caballos, cantan las gallinas. Julio está jugando y Cocorico está comenzando. Es la hora de Cocorico. Juguemos todos con Julio. Ya está Julio en la granja y sus amigos del corral. Cantando un rock rural. Cocorico. Julio en la granja y sus amigos del Coco Corral. Cocorico, Cocorico. ¡Ay, ay, ay! ¿Y no viene él? Recién cuando encuentre a ese documento nacional de identidad. ¿Eh? ¿Documento de qué? De identidad, Lilica. ¡Es un documento! Sí, eso ya lo sé. ¿Y para qué sirve? Es para que se sepa quién es la persona, Lilica. En el documento de identidad está la foto de la persona, la firma de la persona, el nombre de sus padres y la fecha de nacimiento. ¡Qué genial, ¿no? Sí, qué lástima que no tengo el mío acá. Tenía tantas ganas de mostrárselos. ¡Ah, Sasa! ¿Tenés tu documento de identidad ahí? ¿Eh? ¿Para qué, querida? ¿Para que todos vean mi edad? Ni lo sueñen. ¡No, no, no! Bueno, si ese documento de identidad es así de importante, tenemos una misión, ¿no, Elipio? ¿Sí? Por supuesto. ¡Ay, qué bueno que vinieron a ayudarme a buscarlo, chicos! No te preocupes, Julio. ¿Empezamos? ¡Ay, no sé por dónde empezar! Lo busqué acá y no está. Bueno, Julito, ¿dónde fuiste con el documento de identidad, eh? Yo llegué y lo tenía en la mano y me encontré a Oriva. ¡Ah, Oriva! ¡Oriva, Oriva! ¡Mirá lo que tengo! ¡Mi documento nacional de identidad! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Eh, qué bueno! ¡Es espectacular, Oriva! ¡Escucha! Ahora tengo el documento que le muestra a todo el mundo quién soy yo. ¿A cuántas personas conocés vos que tienen documento nacional de identidad? ¡Eh, eh, eh! Más o menos cien. Eh, ¿tantos? Sí, Julio. Todo el mundo tiene documentos. ¿Sí? Mira. ¡Acá está el mío! ¿Puedes guardarte tu entusiasmo para otra cosa? A ver, Julio. ¿Y después, a dónde fuiste? Estaba viniendo a casa, pero en el camino me lo encontré a Caco. ¡Oh, me subí en chaparrones! ¿Cómo puede eso ver así? ¡Eh, Caco! ¡Mirá, Caco! ¡Mirá qué genial! Ahora tengo documento nacional de identidad. ¡Julio! ¡Qué bueno! ¿Me podés conseguir uno para mí? ¡Ay, no es así como funciona, Caco! Para tener documento de identidad, tienes que ir hasta el lugar donde hacen ese tipo de trámites. ¡Ah, bueno! Entonces voy a ir. ¡Ah, eh! No es así. Hay que llevar fotos y ensuciarse el dedo con tinta. ¿Ah, sí? Sí. Es así. Uno pone el dedo con tinta acá, firmas acá, y después ellos se encargan de pegar la foto. ¿Ah? ¡Julio! ¡Yo necesito uno de esos! ¡Voy a hacerme los chau, 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 Julio! ¡No te olvides de llevar la foto! ¿Y después? ¿A dónde más fuiste? Después de eso me fui a mostrarle el documento a la abuela que estaba en la cocina. Te felicito, Julio. Ahora sos un ciudadano argentino. ¿En serio, Abu? Sí, con número y todo. ¿Ves este número que está en tu documento de identidad? Sí, claro, lo veo. Solo vos tenés este número de documento en todo el país. ¡Ay, caramba, caramba, caramba! ¡Está buenísimo tener documento, abuela! ¿Y todo ese tiempo tuviste el documento de identidad en la mano? Y creo que sí. ¡Ay, hace memoria, Julio! Bueno, en realidad lo solté cuando la abuela trajo buñuelitos. Entonces debe estar allá. ¡Es verdad! Después de que salí de la cocina no lo vi más. ¡Entonces vamos a la cocina y listo! ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¿Nada? Nada, che. ¿Y, Julito? ¿Nada por ahí? ¡Ay, caramba, caramba, caramba! ¡No está en ningún lado! ¡Hasta en la basura lo busqué! ¿A dónde habrá ido a parar, eh? ¡Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón! ¿Qué es eso, Hecho? Es un documento de identidad, Bobote. ¡Está buenísimo! ¡Pero vos no sos el de la foto! Eso es cierto. Pero siempre quise tener una foto mía en un documento así, Bobote. ¿Hecho? ¿Podrías pegarle una foto tuya arriba de la foto de Julio? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ya sé, Bobote! Voy a pegar una foto mía arriba de la foto de Julio. ¡Qué buena idea! ¿Eh? ¡Hecho! ¡Vos sos tan inteligente! Pero para poder hacer eso, vamos a necesitar la cámara de fotos que está en la habitación de Julio. ¡Lo voy a buscar! ¡Y yo saco la foto! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¡Ay! ¡No veo la hora de tener una foto mía en un documento de identidad! ¡Je, je, je! Bueno, muy bien, muy bien. Pero primero necesito encontrar la cámara de fotos. ¡Ay! ¿Dónde tendrá Julio la cámara de fotos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡La encontré! ¡Je, je, je, je! ¡Encontré la cámara de fotos de Julio! ¡Je, je, je, je! ¡Caramba! ¡Qué mal se puso Julio, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde habrá ido a parar su documento nacional de identidad? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué feo! Es perder las cosas. ¡Pero Julio puede hacerse otro! ¿Ah, sí? ¡Claro! Si uno lo pierde, se hace uno nuevo. ¡No encontré! ¡Encontré mi documento, chicos! ¡Ah! ¿Dónde estaba? ¡Ay! ¡No me lo van a poder creer! ¡Ay, Julio, decinos! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba de mi cama, alipio! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Pero miramos todo allá en tu pieza! Bueno, a veces uno mira, mira, mira y no ve nada. Sí, la verdad es que miramos y miramos y realmente no vimos. ¿Por qué no estaba ahí? ¡Ay! No sé, pero de verdad que no estaba Lilica. Yo todavía no entiendo qué fue lo que pasó. Ay, no sé por qué te escucho a vos, Bobote. ¡Pero si la idea fue tuya! ¿Mía? Yo solamente tengo ideas buenas. Esa ya fue tuya. Bueno, está bien, pero el que se olvidó del documento, en la habitación de Julio, fuiste vos. ¡Ay! ¡Basta! ¡Me cansé! ¡No quiero hablar de esto! ¡Me arruinaste el día, Bobote! ¡Pero podría ser peor! ¡Peor! ¡Imposible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hecho! ¡Perdoname! ¡Ay! Eh, Lolita, ¿a dónde están todos? ¡Ah! Se fueron al pueblo, con el abuelo de Julio, para hacerse el documento de identidad. ¡Ay! ¡Qué contentos que estaban! ¿Sí? ¡Qué tontería! ¡Oh, Sasa! ¿Qué? No me digas que no te acordás del día en que te hiciste el documento de identidad. Tengo un vago recuerdo. Hace tanto que, digo, es que salí pésima en la foto, Lola, es eso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¿Entonces ya tienen todos su documento de identidad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Y el mío es el más lindo de todos! ¡Ah, no, señor! ¡El más lindo es el mío! Ustedes dicen eso porque no vieron bien mi documento de identidad. ¡Es el más lindo del mundo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Julio, se me ocurre una idea. Y si vos mirás cada documento de identidad y decís cuál es el más lindo, ¿qué tal? Está bien, Alipio, está bien. ¿Y entonces, Julio, cuál es el más lindo? Son todos muy lindos. Eso sí, tienen que tener mucho cuidado. ¿Ay, por qué? Bueno, porque hay que guardar muy bien el documento de identidad. Sí. ¡Eso es cierto! Caramba, esto sí que no hay que perderlo. ¡Pero el mío es el más lindo de todos! ¡Sí! No, señor, es el mío. ¡No, es el mío! ¡El mío es el más lindo! ¡Es el mío! ¡Sí! ¡El mío es el mío! ¡Vamos a jugar al bailar! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bailar! Bailar, bailar, soltar el cuerpo moviendo el esqueleto sin parar. Dejan que el pulso del son, sonido, nos haga bailar. ¡Tú, tú, 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 ra, 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 ra. ¡Bailamos de a dos haciendo unos saltitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero el rojo bailamos separados, cada uno por su lado moviéndonos juntitos. ¡Tú, tía, tú, tía, tú, tía, tú, tía, tú, tía, tú, tía, tú, tía. El baile es muy divertido. Hay baile en pijama. Hay baile de disfraces. Hay baile en la calle. Algunas carrozas y hasta un camión van tocando esta canción. En las calles de San Luis, de Pará y Tindá. Muñecos gigantes cantan sus canciones. Chucatelis o la pipoca, espantabaca y bailan las mariposas. Y en la fiesta de quince chicas muy, muy elegantes. Bailan con muchachos en traje y corbata. Una linda danza. Ay, baile cuando está todo oscuro. Con música pesada. Son voz de guitarra y la batería. Voces que a veces gritan. Las luces que tiran, ¡qué maravilla! Las luces que tiran, ¡qué maravilla! Veo como una música llevar. Tum-ta, tucum-ta, tucum-ta, tucum-ta. Y qué lindo el baile de las abecas que bailan para decir a dónde hay comida. El baile de bichitos de luz que cuando buscan a sus novias les titila la pancita. ¡Chin-chin! Bailan, bailan. Soltar el cuerpo moviendo el ejeleto sin parar. Dejaste el pulso del sol, sonido nos haga bailar. Dejaste el pulso del sol, sonido nos haga bailar. Ba-ba-ba-ba, bailan conmigo, ya dijo Rita Lee. Ba-ba-ba-ba, bailan conmigo, ya dijo Rita Lee. Bailan los caballos, cantan las gallinas. Julio está jugando y Cocorico se está marchando. Se ha acabado Cocorico. Es la hora de partir, 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 partir. Julio está en su casa y sus amigos del corral. Te dicen chau, 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 Cocorico. Chau, 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 Cocorico. Chau, 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 Cocorico. Cocorico. Chau, 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 chau.